El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj, acató hoy el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró aplicable el beneficio del cómputo del 2x1 para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad. La primera reacción es, en línea, lo que vengo sosteniendo de que asumí la función que es el ser respetuoso de la ley y de un fallo del máximo órgano del Poder Judicial de la Nación. Y entendiendo que, bajo la ley, somos todos iguales y nadie está por sobre la ley. El segundo análisis es que no es el tema del 2x1. Lo que se puso sobre la mesa es la demora de la justicia. Si hubiésemos tenido una justicia que hubiese actuado en los juicios de lesa humanidad en tiempo y forma, no estaríamos hablando del 2x1 porque tendríamos a los procesados condenados y con condenas firmes. El 2x1 fue posible justamente en el fallo de los jueces por las preventivas de tantos años, de 5 y 10 años y en algunos más casos, y de condenas en primera instancia no confirmadas, no firmes de muchos años. Tenemos que entender que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y frente a ella tenemos que responder.